¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen día. Esperando estén muy bien amigos, amigas, señoras y señores. Gracias por estar aquí en este canal donde se apoya orgullosamente lo que es la Cuarta Transformación. Apoyarla y apuntalarla que es muy importante. La Cuarta Transformación y lo malo y lo realmente grave de los gobiernos prianistas o neoliberales conservadores, como lo menciona nuestro presidente, es precisamente que nunca tuvieron llenadero y llenaron el país de corrupción y muchos mexicanos y mexicanas también se llenaron con esa manera muy enana de pensar, aunque eso no lo menciona nuestro presidente, son cosas que un ciudadano, una ciudadana honesta, nos damos cuenta, nos dimos cuenta, las sufrimos. México es un país que se merece muchísimas mejores cosas por parte de quien sea. El hecho del trato honesto, el trato honrado, el ser justos, que todas las personas nos respetemos, tengamos armonía, caray, porque eso es posible. Aquí vemos el hecho de lo que es Rosario Robles, porque siguen saliendo notas y la operación que liga Robles se hizo desde el poder y la Fiscalía General sí tiene datos para ir a fondo, así lo dice la exauditoría. No te preocupes, Rosario, le dijo Peña Nieto a Robles Berlanga, la extitular de Sedatu Cedesol, de 2012 a 2015, y Sedatu, bueno, esto fue Cedesol 2012 a 2015, y Sedatu del 2015 al 2018, en abril del 2013, desde ese año a 2016, la Auditoría Superior presentó 32 denuncias antes de la entonces Procuraduría General contra ambas dependencias, universidades públicas y sistemas de comunicación. Hasta 2019, la Fiscalía reestructuró la investigación por posible daño al erario por 5.875 millones de pesos bajo la hipótesis de delincuencia organizada para llamar a quien debiera de ser citado, quien fuera responsable. El hecho de que obtengas un cargo, tienes la máxima responsabilidad, no solamente en el gobierno, sino en cualquier empresa, en cualquier negocio, y además tienes que vigilar y administrar los dineros de manera mucho, muy responsable, y no andar abusando de nada ni de nadie. Desde 2013 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación había presentado 32 denuncias penales. Dijo así, entonces la Procuraduría General, tengo la información de que la Fiscalía retomó esta investigación y se amplió sin limitaciones, aseguró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de ayer martes, en contraste con las declaraciones de septiembre del año pasado, y ese fragmento precisamente lo incluí yo en el video de ayer, por si gustan verlo, ahí les dejaré la miniatura al final, para que puedan darle clic, que se puedan seguir estando, puedan seguir estando muy bien informados e informadas. Será muy interesante ver cuáles serán, porque para cometer ese delito, el desvío de recursos en Cedesol y Cedatu, hubo falsificación de documentos, hubo indebido de atribuciones, colusión, asociación delictuosa, para poder generar en esta maquinación organizada, los resultados esperados para ellos, que era el desvío de recursos, y peculado, que es en consecuencia de todas las acciones, también se deben comprobar, la ex auditoría comentó, que aunque no se tienen pruebas, de la participación contundente, de la participación de Rosario Robles, si están las de muchos, por conocimiento directo, durante la revisión de la ASF, y por los testimonios, de aquellos que estuvieron vinculados, en la fiscalización, dentro de todos estos asuntos, en la conferencia de hoy, se trató un tema sumamente relevante, y que de hecho, fue un tema que yo traté directamente en Twitter, con Manuel Cloutier, que salió a relucir como alarmista en la economía, de que no había un crecimiento económico, de que no se estaba creciendo, el Producto Interno Bruto, y así como lo avisé, y les dejo también la miniatura del video, al final de este, para que ustedes también se enteren, de cómo fue el toma y daca, entre Manuel Cloutier y su servidor, sobre este tema, Manuel Cloutier, no te preocupes, nuestro presidente, dijo esto, El miedo, la intención de crear desconfianza, nosotros no tenemos duda, pero sí insistir tanto en la recesión, pues sí lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. nosotros sabemos que va muy bien la economía, que está bien el país, no quiere decir que todo esté resuelto, por eso hay problemas que estamos enfrentando, pero desde luego vamos muy bien en la parte económica, en lo que tiene que ver con el bienestar. Esto es también producto muy contrario de lo que se piensa. Ya ven que se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto. Esto demuestra de que sí, con austeridad, gastando bien, se puede crecer. El beneficio de manejar los dineros de manera responsable, que también se obtiene la palabra de administración, además que con el manejo honesto para que se reparte esa riqueza, que somos los mexicanos quienes la producimos, obviamente también en base a lo que es Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, prediales, el hecho de poder pagar el impuesto al valor agregado en tantos productos, todo eso produce una riqueza y se le tiene que dar una circulación sana, una circulación honesta, que precisamente es lo que ha permitido que tantas personas comiencen a recibir esos beneficios, como dice nuestro presidente, primero los pobres, todas esas personas que se le dejaron en el olvido y en el abandono con tantas oportunidades y que realmente se las vieron negras durante tantos sexenios y personas en otros estados y con otro tipo de actividades, no las vimos negras, imagínense la gente que la dejaron sin oportunidades, así como lo es el campo. Y hablando del campo, este muy buen ejemplo nos dio nuestro presidente, además sobre nuestra deliciosa cocina mexicana, siendo dentro de los puntos cómo se está manejando la economía, de un modo mucho muy bueno. El Estado de México, los campesinos siembran maíz y habas y el maíz que siembran, si lo vendieran sin darle valor agregado, pues no les resultaría. ¿Qué hacen? Siembran el maíz, siembran el lava, hacen tlacoyos y vienen a vender a la Ciudad de México los tlacoyos, que por cierto exquisitos, exquisitos, suculentos, de antojo para un desayuno más tarde. Entonces, es un valor agregado. Esa economía popular es importante, no abandonarla. les pongo otro ejemplo. Se instala al estilo, en la concepción de Financial Times, una armadora de una empresa automotriz en un Estado de la República. Se les consigue el terreno, se les dan facilidades fiscales y ocupan tres mil, cinco mil trabajadores, una inversión cuantiosa con procesos automatizados. Aquí les traigo esta noticia después de haber escuchado a nuestro presidente, donde además me gustaría comentar que hay un debate, deberíamos hacer comparecencias entre el centro del país y el norte, porque en el norte se nos critica mucho a los que vivimos en el centro de la República, porque le llamamos quesadillas a toda esa tortilla que viene doblada, que sobre todo siempre es de manera oblicua, y la rellenamos de carne, de picadillo, de flor, de calabaza, y les llamamos, les denominamos quesadillas y en el norte simple y sencillamente no nos acepta eso. Habría que hacer una comparecencia para que nos vayamos entendiendo, las quesadillas viene de queso y dobladilla, ¿no? quesadilla, bueno, en fin, por esto, por el tema de lo que habló nuestro presidente de los tracoyos, sopes, flautas, bueno, nuestra cocina, nuestros antojitos tan sabrosos, hay que avisar sobre la mezcla mexicana que ya ganó 1.16 dólares y se mejora mucho mejor el precio vendiéndose ya en 58 dólares el barril. El petróleo cerró la sesión con amplias ganancias, las cuales fueron impulsadas por la expectativa de la Reserva Federal y recortará su tasa de referencia en 25 puntos base, lo que favorece el crudo, el oro y el resto de los commodities que son materiales o materias primas. Esto es muy importante siendo un país petrolero México que realmente tiene que ser el petróleo un bastión precisamente para sacarnos adelante en tantas cosas y ya en el 2021 con las refinerías rehabilitadas y con la nueva refinería en Dos Bocas Tabasco es cuando se nos bajará el costo de la gasolina y mientras tanto amigos, amigas, señoras y señores veámoslo como una aportación de que así estamos apoyando a nuestro país y a esa dependencia tan importante como lo que es Pemex así como también de otras cosas importantes que nos dijo nuevamente nos volvió a refrendar nuestro presidente con respecto de lo que ha ganado el peso al dólar y otras cuestiones vamos a escucharlo darles a conocer más elementos las proyecciones que tenemos hacia adelante y cómo estamos también en el concierto de las naciones cómo está la economía de México porque eso también se tiene que tomar en cuenta cómo está el crecimiento en el mundo cómo está el crecimiento en los países de América Latina para tener buenas referencias contextualizar a veces nada más se ve la parte y no el todo de modo que Arturo va a informar bien y esta es una muy buena noticia repito para el pueblo de México repito reitero peso fuerte es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en todo este año y lo puedo seguir diciendo porque no hay este depreciación ahora podemos ver la cotización y debe andar en 19.5 19.8 a ver si nos dicen 19.01 sí y así se ha mantenido a todo eso que se refiere nuestro presidente por supuesto siempre que debe de haber una comparativa cómo va funcionando nuestro país el comportamiento económico en base al comportamiento económico de otros países fíjense de las perspectivas económicas de América Latina en el 2019 aquí me encontré unos datos que son importantes tenerlos en cuenta el desarrollo en transición en América Latina y el Caribe una nueva estrategia de desarrollo incluyente y sostenible eso es la palabra mágica la palabra cabe que sea sustentable la economía mejorar las capacidades nacionales esto será distintivo para afrontar las trampas del desarrollo y promover una estrategia multidimensional de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe una mejor elaboración de políticas públicas un mejor financiamiento para el desarrollo este facilitador de los esfuerzos de los países para transitar hacia un mayor nivel de desarrollo en promover alianzas situar las estrategias nacionales en el centro del debate incluir una batería de herramientas modalidades e instrumentos de cooperación internacional recomendaciones plantean estrategias de política pública para superar las nuevas trampas de desarrollo y transformarlas en oportunidades de progreso la trampa de la productividad la región de América Latina y del Caribe registra niveles de productividad persistentemente bajos en todos los sectores porque además la manera de ver ha sido sumamente atacada por la cuestión de la globalización y que hayan metido a tantas empresas extranjeras cuando primero lo que se debe de catapultar es la economía nacional las empresas negocios nacionales el campo antes de darle tanta cabida a lo extranjero esto no es estar en contra de lo extranjero ni ser semófomo es simplemente usar el sentido común en cuanto a los planteamientos para que realmente así un país se vea fortalecido económicamente la trampa de la vulnerabilidad social la mayoría de quienes escaparon de la pobreza en América Latina forman parte de una creciente clase media vulnerable 40% de la población se enfrentan a un círculo vicioso de empleos de mala calidad mal pagados protección social deficiente e ingreso volátil o sea el no tener el poder adquisitivo y que los deja en una condición vulnerable y le pone en riesgo el volver a caer en la pobreza la trampa institucional pese a los avances logrados en los últimos años las instituciones no han podido responder las crecientes demandas de los ciudadanos la desconfianza y la poca satisfacción con los servicios públicos se han acrecentado la trampa de medio ambiental muchas economías en América Latina hacen un uso intensivo de materiales y recursos naturales lo que podría llevarlas a una dinámica insostenible en términos ambientales y económicos es difícil y costoso abandonar una vía de crecimiento de alto contenido de carbono se necesitan acciones de política para pasar de estos círculos viciosos a círculos virtuosos de desarrollo esa es la clave y aquí nada más para terminar el crecimiento actual y el previsto son insuficientes para cerrar la brecha de ingresos con relación a las economías avanzadas desde 2011 el crecimiento del producto interno bruto se encuentra por debajo de lo alcanzado a mediados de la década del 2000 y la brecha con respecto a las economías avanzadas se ha mantenido estable que además este tipo de gráficas como lo podemos ver así como va de un modo ascendente así lo vemos en todas esas líneas en las gráficas tampoco se está tomando la situación de la corrupción de la impunidad de tantos saqueos y que también tiene que ver el hecho de que se le haya dado tanta preferencia y sobre todo en países que no son petroleros o que no cuentan con minas digamos así de oro y plata con tantos mantos acuíferos que así en ese sentido nuestro México sí cuenta con tanto de eso precisamente dejando haciendo un lado erradicando la corrupción la impunidad y no dándole tantísima preferencia a las empresas extranjeras que además llegaron a ser una bola y serie de contratos leoninos que recordando que contratos leoninos son contratos abusivos que le daban muchísimo a ganar esas empresas y nos dejaban a México y a nuestra economía en la zozobra por supuesto son cosas que nuestra cuarta transformación se ha apuntado a revisar cada uno de esos contratos y va a cancelar los que realmente no convengan y únicamente a respetar los que sí sean convenientes y que precisamente sean justos y sean legales en esos sentidos escuchemos algo más sobre nuestro presidente porque la economía está avanzando bien en nuestro México a pasos cortos pero firmes y hacia el frente vamos a escucharlo siempre era el pueblo el que tenía que apretarse el cinturón pues ya cambió ahora el que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno ese es el cambio entonces nada de derroche nada de lujos austeridad republicana ni modo nos tenemos que apretar el cinturón y vámonos el gasolinazo o despidos masivos de trabajadores porque había que apretarse el cinturón pues ahora se están apretando el cinturón nos estamos apretando el cinturón los servidores públicos del gobierno y que no haya lujos en el gobierno esa es la austeridad muchas de las cosas que pueda salir a decir el fondo monetario internacional las calificadoras los bancos extranjeros las empresas extranjeras o inclusive la comisión de 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 crecimiento de américa latina o de economía para américa latina simple y sencillamente no están viviendo una realidad la nueva realidad de este régimen manejando las cosas los dineros de manera honesta responsable realmente bien administrada ese es un factor mucho muy bueno para nuestro país dentro de nuestra cuarta transformación y que precisamente aunque ellos apuesten que del 2019 puede ir del 1% hasta el 1.7% simple y sencillamente nuestro presidente junto al nuevo secretario de hacienda alguien que trabajó con él ya este cuando él fue jefe de gobierno nuestro presidente en la ciudad de méxico del 2000 al 2005 alejandro herrera precisamente van a empezar además a inyectar muchísimo buen dinero para precisamente invertir lo invertido es precisamente lo que va a ayudar a desarrollar nuestra economía háganlo de cuenta que es como ver un coche que nos los dieron todo destartalado bueno pues hay que trabajar en la carrocería hay que ponerle nuevos vidrios nuevas llantas nuevas refacciones en el motor nuevos cilindros de esa manera se está invirtiendo para que el día de mañana tengas un coche que se vea muy bien que luzca que corra ¿no? acéptenme este ejemplo figurativo porque de esa misma manera es una manera muy simple muy sencilla de entender lo que está realizando México en nuestra cuarta transformación desde el primer año y por supuesto que así nos vamos a ver muy bien retribuidos con una economía mucho más fortalecida mucho más maleable que precisamente va a servir para que tantos rubros en nuestro país empresas negocios nacionales podamos crecer así como la cuestión de que ya se vio muy positiva de que se nos subió el salario mínimo en la gran parte del país al 16% y en la franja fronteriza al doble por eso se puede hacer por eso se va a lograr así como se estarán preguntando bueno entonces ¿cuáles son las prioridades que está viendo nuestro gobierno? ahí está les dejo a nuestro presidente para que las escuchen porque esto también es muy importante y ya antes casi casi de terminar nuestro video ¿qué es lo prioritario? el rescatar a Pemex el sector energético eso es prioritario porque Pemex tiene que ser palanca del desarrollo nacional vamos a rescatar a Pemex para producir petróleo refinarlo y que las utilidades de Pemex para el segundo periodo del gobierno a partir del tercer año de este gobierno si así lo dispone la gente si la gente apoya en la revocación del mandato que yo continúe en los últimos tres años del gobierno se va a sembrar el petróleo es decir vamos a tener excedentes del petróleo para impulsar actividades productivas y para que haya bienestar entonces esa es una prioridad clara otra prioridad es el estado de bienestar que todos los adultos mayores de México tengan su pensión que las niñas los niños pobres con discapacidad su pensión 10 millones de becas para estudiantes el rescate al campo mejorar la educación la salud en general el bienestar esa es otra prioridad tercera prioridad fortalecer las acciones de seguridad pública que tengamos este año 85 mil elementos de la guardia nacional y que tengamos presupuesto para eso para cuidar a los ciudadanos y que el año próximo lleguemos a 120 130 mil elementos de la guardia nacional y podamos desplegar en todo el territorio más elementos para bajar la incidencia delictiva todo eso se tiene que financiar sin aumentar impuestos ya les puedo decir que para el presupuesto del año próximo se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales ya les puedo decir de que no se van a crear impuestos nuevos ya les puedo decir que no van a haber aumentos en los precios de gasolinas diésel gas energía eléctrica en términos reales eso se los puedo adelantar es más ya les puedo adelantar que no va a haber aumento de deuda por segundo año no va a aumentar la deuda pública ya esas son directrices que se van a presentar el 8 de septiembre que va a entregarse el proyecto de presupuesto para el 2020 entonces no hay por qué tener preocupación estaba excedido el gobierno era un gobierno mantenido y bueno para nada le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno mucho 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 entonces hacía falta acabar con los privilegios nuestro gobierno nuestra cuarta transformación que realmente está actuando de esta manera muy elocuente transparente honesta honrada combatiendo erradicando la corrupción la impunidad tantos malos manejos que siguen las inercias de esos malos manejos en tantos lados pero que se tienen que terminar ya no se permiten ya no se aceptan ya no se consienten es uno de los grandes cambios en nuestra cuarta transformación así como nuestro presidente lo afirmó que tiene otros datos sobre el subejercicio nuestro presidente tiene otros datos sobre el subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos respecto del gasto programable porque el gasto se ha vuelto en inversión durante el primer semestre como reportó la secretaría de hacienda así como lo dijo yo tengo otra información tengo una información que está bien el ejercicio del presupuesto porque eso también es algo que ha manejado sin sustento de que se había un subejercicio yo tengo otra información de la secretaría de hacienda además dijo nuestro presidente son enfoques distintos yo considero que en el gasto corriente hemos ahorrado y eso es lo que pueden estar llamando subejercicio en mi punto de vista y respecto a todos los puntos de vista la secretaría de hacienda y crédito público cuyo titular es Arturo Herrera reportó un gasto neto de 2 billones 775 mil millones de pesos en el primer semestre esto representa un subejercicio de 174 mil 484 millones de pesos en el gasto programable el menor desembolso se registró por ejemplo en el seguro social ISTE y dependencias como la secretaría de comunicaciones y transportes que es lo que ha visto que es lo que ha habido así como dice el artículo gasto pero bien orientado a quienes más lo necesitan y eso también es la reactivación de la economía nada más que abajo porque lo que queremos es una modernidad surgida forjada desde abajo y para todos y así como lo acabamos de escuchar a nuestro presidente el compromiso esto es una excelente noticia el compromiso de no elevar ningún tipo de impuestos o aumentarlos el hecho de no aumentar lo que es el costo de la gasolina gas y luz y además el que no va a aumentar la deuda pública no hay que tener preocupación nos lo dijo nuestro presidente porque además así como él lo apuntó ya no tenemos que mantener a gobernantes a políticos que además llegaron a ser buenos para nada tratarse como si fueran reyes y reinas realmente adquiriendo este teniendo salarios realmente excesivos además de contar con sus mentalidades poco honestas viendo tantos saqueos y viendo tantas cuestiones que realmente para donde se fue miles de millones de dólares en nuestro país quien sabe solamente ellos saben pero esas ya son cosas que están en manos de nuestra fiscalía general y la secretaría de la función pública que ellos ellos mismos nos harán transparentes a donde fueron a caer todos esos dineros que esos son malos manejos son manejos corruptos son manejos realmente impunes y que es lo que no están viendo tantos organismos alrededor del mundo los vamos a tomar por sorpresa pero es una sorpresa muy positiva amigos y amigas mil gracias por llegar hasta este punto en el video en este tema tan relevante que es lo de nuestra economía que a todos realmente nos va a servir recuérdenlo vamos en un proceso el proceso va por etapas pero con un gobierno honesto honrado muchas cosas se van a lograr así como que tanta gente se va a sentir incluida y beneficiada que es mucho muy bueno todo lo de Pemex las refinerías las hidroeléctricas etcétera etcétera y además el no aumento de impuestos el no empezar el hecho de que estamos viendo ya coartada tanto abuso que se nos cometió durante tantos sexenios prianistas que estén muy bien esperándolos ver a las 8 de la noche a las 8 de la noche tiempo del centro de México en mi transmisión en vivo recuérdenlo miércoles y domingo a las 8 de la noche tiempo del centro lunes y viernes a las 7 de la noche aquí en su canal Toño Visa Chan el subterráneo donde apoyo y apuntalo la cuarta transformación de México y como muy sencillo informándolos de la mejor manera tomando notas verificadas porque eso también es un granito de arena que tanto requerimos que estén muy bien hasta en la noche bye va a ser una transformación pacífica ordenada pero profunda y diría radical que no 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 ¡Gracias!